Bueno, en las horas de la mañana, hoy ya vimos que estaban depositados ya los haberes correspondientes, la mitad que faltaba para todos los trabajadores. Así que bueno, nuestra institución, bueno, acata la conciliación obligatoria y levantamos la medida de fuerza. O sea, ¿acatan la medida o levantan definitivamente el paro? No, estamos acatando la conciliación obligatoria nada más. Por ahora, ¿por qué? Porque nuestra entidad gremial entendía que falta de pago no es motivo de conciliación, porque no es un conflicto que está suscitado entre el Ejecutivo y los empleados municipales. Es falta de pago, que es totalmente diferente. La única forma de solucionarlo es pagando. No hay algo que conciliar, ¿me entiendes? Entonces por eso es que nuestra institución tomó la decisión, hasta que no se pague, de no levantar la medida de fuerza. Bueno, ahora levantamos la medida de fuerza y tenemos la próxima reunión de conciliación el día miércoles en hora de la mañana en el Ministerio de Trabajo. ¿Y ahí qué puntos se van a tratar? Y bueno, ahí tenemos varios puntos que están pendientes de la problemática más que nada que hay dentro de la municipalidad, ¿no? ¿En qué sentido, Diana, la problemática? O sea, por ejemplo, la gente que ha sido, por ejemplo, de un ejemplo. A todo el personal que ellos consideran que es contratado, nunca se les hizo firmar un contrato como corresponde, que es lo que marca la ley, ¿me entiendes? Entonces ellos al cometer esa irregularidad administrativa, el contrato no se ha perfeccionado. Y para nosotros, todos los empleados que para ellos son contratados, para nosotros son empleados de planta permanente. Así como esas cuestiones, hay varias cuestiones más que tenemos que definirlas en el Ministerio de Trabajo y seguramente esperemos, esperemos que el Ministerio de Trabajo pueda llegar a efectuar esas definiciones, aunque me gustaría ser optimista en este sentido, ¿visto? Pero espero que, aunque sea por una B, el Ministerio de Trabajo falle a favor de los trabajadores, ¿no? Bueno, en otro sentido también creo que van a comenzar a negociar, si es que se hace a nivel provincial, el segundo semestre en cuanto al aumento, ¿no? Sí, así es. Está pactada para el día de lunes, la próxima reunión entre los gremios centralizados junto con el Ministro Parodi. Bueno, seguramente ahí ya se van a definir los aumentos que se van a dar a nivel provincial y seguramente esos van a ser trasladados acá al municipio, ¿no? Que se pondría más difícil la situación entonces, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que la situación económica de los municipios está agravada, bueno, supuestamente las aplicaciones que se dan en los medios, tanto por los ministros, es que ha habido una merma en la coparticipación. Así que yo calculo que si se mejora la situación económica, bueno, volverán de nuevo a los valores anteriores, ¿no? Bueno, ¿continúa la mutual aquí en la municipalidad? O sea, te explico con respecto, no es mutual, es un sistema de orden de compra que fue aprobado por una ordenanza, que es más que nada fue creado en esos tiempos, bueno, para ayudar al empleado municipal para que tenga acceso a la compra en diferentes comercios. Hoy por hoy se ha presentado una situación de que los comercios, al no recibir los pagos correspondientes, han decidido no recibir las órdenes de compra emitidas por el municipio. O sea, no es que el municipio no quiera darlos, sino que los diferentes comercios, al no recibir sus pagos correspondientes, han decidido suspender, ¿no? Gracias. Gracias.